Darnos delante de Dios para reconocer que verdaderamente, porque muchas veces se nos perdió y seguimos altivos, seguimos con la servial también, como dice la Biblia que somos de dura servia, ¿por qué? Porque mantenemos este cuello muy erguido y no reconocemos que algo se perdió y estamos con el esposo entre las casas, pero estamos divorciados y no queremos reconocerlo. Así es. Dios te bendiga querida audiencia de excelencia cristiana, estamos aquí en tu segmento proposicionada a donde otro día Dios va a hablar a tu vida. Gloria a Dios. Te acompaña hoy tu amada profeta Andrea de Díaz, donde yo sé que junto a este elenco de mujeres Dios lo hará de nuevo, pero te invitamos a que comparte este mensaje y le dé a la campanita y te suscriba porque Dios lo hará otra vez. Gloria a Dios. Te acompaña como siempre nuestra amada pastora Isabel. Dios le bendiga, amén, para nosotros además con una bendición como siempre de tu segmento posicionado, hablarte, creer que la palabra que Dios depositó en nuestro espíritu va a ser de bendición para ti, amén. Así que no te muevas de ahí donde te encuentras y ponte el cómodo que queremos que Dios va a seguir hablando. Gloria a Dios. Aquí estamos regocijados por lo que Dios va a hacer en este día. Te damos la bienvenida y te pedimos que te suscribas a tu segmento posicionado para que recibas esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo creo que sí, que Dios lo hará de nuevo. Y sin más preámbulo, nuestra amada pastora Isabel tiene el mensaje de hoy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir rapidito al libro de Lucas, libro de Lucas capítulo 15 a la altura del versículo 8. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Oh, qué mujer que tiene diez dratmas, si pierde una dratma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dratma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Vamos a estar ministrando bajo el tema, buscando lo que se había perdido. Gloria a Dios. Tremendo. Me gusta porque antes de entrar al versículo 8, tendríamos que ir al versículo 1. Si nos damos cuenta de lo que Jesús se está refiriendo, Jesús es quien está en esta escena. Amén. Dice que los fariseos y los escribas, dice que cabilaban dentro de sí, al ver la manera en que Jesús accionaba, al ver la manera en que Jesús actuaba. Si tú lees el verso 8, vas a creer que Jesús está hablando específicamente de una mujer. Gloria a Dios. Y vemos que Jesús lo que está hablando es de él mismo como pastor. Amén. Jesús está haciendo referencia de que, primero habla de la palabra de las ovejas y dice que que pastor se le pierde una oveja y no deja la 99 y va por la que se le perdió. O sea, Jesús lo que está refiriéndose es que así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como ese pastor que, no importando, deja la 99 y va y busca la que se había perdido. Gloria a Dios. Ahora, después Jesús sigue hablando conforme a los que los fariseos están y Jesús dice, igual que esta mujer del versículo 8, dice que a esta mujer se le entregan 10 deratmas. Amén. Según la costumbre en Israel, sabemos que la 10 deratma era la dote que se le entregaba a la mujer. Representaba un estado de pobreza del padre. Amén. Ahora, esta mujer tenía que cuidarla con diligencia porque para ella tenía un gran significado. Porque era el novio que le regalaba este obsequio. Entonces, esta mujer estaba preocupada porque estas 10 deratmas que le entregan, estas 10 deratmas la preocupan porque ella sabe que no es cualquier regalo. Es un regalo que ella tiene que atesorar y cuidar porque habla en sí de ella y de ese momento tan importante. Pues esta mujer, dice la Biblia, que se le pierde una de esas 10 deratmas. Amén. Haciendo Cristo alegoría a la oveja que también se perdió. Gloria a Dios. Dice que ella comienza a buscar con diligencia esta trama. Dice que enciende la lámpara. Me gusta esto porque la lámpara es prototipo de la palabra. O sea, hay cosas que quizás en una etapa de tu vida se te perdieron y tienen muchos años. Gloria a eso. Quizás perdiste tu matrimonio, quizás perdiste la relación con un hijo, quizás perdiste la relación con tus padres. ¿Cuántas cosas diario perdemos y no sabemos cómo recuperar? Aleluya. Pero aquí Jesús nos da un misterio de cómo hacerlo. Sabemos que Jesús pudo buscar la oveja perdida porque Él mismo es la palabra. Amén. Él no necesitaba encender la lámpara. Ustedes saben que según la costumbre de Israel, también el aceite representa el Espíritu Santo. Amén. Dice que la lámpara es la palabra. Dice, lumbrera es tu palabra, mis tíos. Amén. O sea, que me está diciendo que hay dos cosas necesarias para tú poder encontrar las cosas que se te pierden. Muy fuerte. Para tú poder recuperar las cosas que se te pierden. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo clave. Lo primero es, y ella vierte el principio de los cuales Jesús hace referencia del mismo. El primer principio es que ella encendió la lámpara. Gloria a Dios. En el pueblo de Israel, cuando en una casa no había una lámpara prendida, daba mal pensar. Mal pensar, porque hacían saber como que no había personas ahí adentro. Gloria a Dios. O sea, era algo de gran estima que cuando el visitante viniera de camino, viera una lámpara encendida, daba entender de que él iba a ser un buen. Bien recibido. Bien recibido. Exacto. Iba a tener un buen estado en esta casa. Entonces, cuando la lámpara estaba apagada, no había nadie. Había muerte en esa casa. Exacto. Gloria a Dios. Entonces, me duele esta parte porque muchas veces nosotros queremos buscar muchas cosas, pero con nuestra fuerza. Queremos buscar muchas cosas, pero con nuestro principio. Con lo que nosotros pensamos. Con lo que nosotros creemos. Y la Biblia no tiene interpretación personal. La Biblia tiene su propia interpretación. Amén. Dice que ella encendió la lámpara y buscó con diligencia, segundo principio. Muy fuerte. Buscó con diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es poder utilizar todas las herramientas que tiene ese humano en el tiempo demandado. Amén. No cuando queremos, no cuando sentimos, no cuando pensamos, sino en el momento que se te demanda. Gloria a Dios. Ella no esperó uno ni dos días para buscar la bradma, sino que esta mujer, oye, ¿qué dice la Biblia? Que con diligencia, o sea, que ella en el mismo momento que se le perdió, me imagino yo que comenzó a levantar alfombra, comenzó a barrer, rincones que quizás tenía muchos que no movilizaban. Muy fuerte. De las relañas que quizás tenía muchos que no quitaban. Cortinas que quizás tenía muchos que no removían. Muebles, tratos que quizás tenía muchos que no movían de su lugar. Esta mujer en ese día hizo eso. Gloria a Dios. Muchas cosas Dios permite que se nos, muchas veces Dios permite que cosas se nos pierdan. Para nosotros poder hacer cosas que no queremos hacer. Así ir a lugares que no queremos ir. Amén. También doblegar nuestra celda. Porque esta mujer tuvo que doblegar, tuvo que doblar su cuerpo, inclinarse, para poder buscar esta bradma. Doctora Roscoe, ¿qué usted dice de eso? Bueno, este tema me cautiva y me provoca pensamientos. Mientras la escucho dar esta palabra, llegan a mí muchos pensamientos. Llegan a mí sentimientos también. Y es que existimos personas que tenemos una asignación de parte del cielo. Pero hay personas que están perdidas en solamente su supuesta salvación. Y por qué digo supuesta, porque esto no es por obra, otro es por gracia. Y hay muchos que se han llamado, pero quizás no son salvos. Hay otros que quizás no conocen a Dios, pero que están asignados para salvación. Entonces, ¿qué sucede? Yo me pregunto, una dracma, ¿qué es? Una dracma, para mí es simbología de una persona, de un pecador. De una persona que tú tienes a tu alrededor. Que necesita una palabra que viene de ti, pero que tú no quieres con diligencia llevar esta palabra. O puede ser una persona que tú en un momento visitaste, pero que esta persona quizás no te puso mucha atención. Los factores ambientales que estaban afectando lo desconocemos. Pero el trabajo nuestro es con diligencia. La palabra diligencia es la palabra de peso aquí. Es que si hoy no lograste hacerlo, pues vuelve mañana. Si mañana no te recibieron porque ella se escondió, porque la puerta estaba cerrada, porque ella no estaba de humor. Porque no tenía la actitud correcta para recibir esta palabra. Dale dos días, pero regresa. La dracma perdida, según yo puedo interpretar, es esa persona que necesita una palabra que está asignada a ti, pastora. Que está asignada a mí. Es esa persona que nosotros necesitamos con diligencia, con persistencia. Volver donde ella y volver a darle la palabra. Porque lo que quizás no recibió ayer, pues hoy lo reciba. Lo que quizás no entendió ayer, pues lo reciba hoy. Cuando usted y yo no pertenecíamos al redim, muchas personas fueron donde usted y fueron donde me han predicado la palabra en diferentes momentos de nuestra vida. Nos encontramos en un vehículo público y alguien nos dio una palabra. Nos encontramos en una actividad y alguien nos dio una palabra. Alguien se acercó a nuestra puerta y tocó para darnos una palabra. Pero el momento establecido para que esta persona se convenza de que es pecador, gloria al Señor, de que necesita ser salvo, según establece esta palabra. Usted y yo no lo conocemos. La palabra diligencia es la palabra que hace referencia a que tenemos que continuar, continuar cuantas veces sea necesaria. Así es. Jala el mueble, barra. ¿A qué hace referencia el mueble? Aleluya. Dice que encendió la lámpara. Es que necesitaba luz para ver dónde estaba buscando. Dice que barrió con diligencia. O sea, hay cosas que están ahí como obstáculos. Usted y yo no la podemos quitar, pero el Espíritu Santo puede. Así es. Hay personas que tienen obstáculos que ni ellos mismos lo conocen. Muy fuerte. Hay personas que están necesitando de llegar al redim, pero hay un obstáculo que ellos no lo pueden identificar. Usted y yo sí. Así es. Nuestras rodillas, nuestras oraciones están para eso. Para quitar obstáculos. Para quitar obstáculos. Usted se desencantó porque llegó y se movió. Vuelva y ore. Así es. Porque hay un obstáculo que le está haciendo la guerra. Amén, amén. Hay drama que usted lo va a recibir y se van a volver a perder. O se van a mover de sus manos, del lugar, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos la encomienda de ser diligentes. Amén. Así es. Pastor, amada. Creo que el enfoque de esta lectura es muy claro. Sí. Y es algo que es fácil de dirigir. El Señor quiere que nosotros entendamos algo. En nuestras vidas hay muchas cosas que tienen mucho valor, pero hay unas que demandan más entrega y demandan más tiempo. Porque yo me imagino que a esta mujer se le habían perdido muchas cosas y no le había puesto la entrega ni la pasión de buscarla como le estaba buscando. Y esto que se le perdió era tan importante que la palabra registra que cuando ella la encontró hizo fiesta. ¿Por qué? Porque dijo que salió a buscar a su vecino. Sí, gloria a Dios. Entonces, quiere decir que no solamente se está perdiendo algo que le importa a ella, sino que ella siente gozo de que otro. Ay, gloria a Dios. No se dé cuenta de que ella lo encontró. Sí, así es. Así pasa. Cuando alguien se convierte a Cristo, muchos le dicen, te volviste fanático. ¿Por qué? Porque ahora tú nada más quieres hablar de Cristo, quieres estar saliendo a presentar la palabra. O quieres hacer manifestaciones de lo que Él ha hecho en ti. Esto sucede cuando alguien recibe algo que no tenía. Amén. Por eso fue que esta mujer, cuando encontró lo que se le había perdido, dijo, no me puedo quedar con este gozo. Tengo que compartir esto. Tengo que compartir esto. Eso es parafraseando yo. Así es. Eso pasa contigo, mujer de Dios. Si has perdido la pasión de intimidar con el Espíritu Santo. Si has perdido la pasión de encontrarte y guardarte tres días con Dios, y antes lo hacía, busca con diligencia. Que el Dios no se ha movido de ahí. Enciende la lámpara. Gloria a Dios. Que no es que en tu casa está el demonio. Es que hay nubes que tapan la luz. Y es necesario que una mujer con diligencia. No te estamos hablando de que con un, aleluya. No, no, no. Con diligencia. Una oración que golpee. Una oración que diga, aquí yo necesito un culto. Necesito que me traigan refuerzo. Hago un retiro en mi casa. Para que, para que lo que. Ay, santo, aleluya. Identifica la estrategia. Siento la presencia de mi amado. Algo que desaloque lo que está bloqueando tu lámpara. ¿Entiende? Gloria a Dios. Porque aquí no hay fuerte. Así es. Aquí lo que hay es un equipo. Aquí lo que hay es un cuerpo de Dios que se une. ¿No? ¿Verdad, pastor? ¿Es verdad? Así mismo es. Yo estoy meditando. En el versículo 9. Cuando dice que con diligencia. Vamos a terminar el 8. Con diligencia hasta encontrarla. Muy fuerte. O sea, que la diligencia no puede ser hasta que tú quieras. Tú no puedes ser diligente hasta el momento en que te caes. Aleluya. Así es. La diligencia tiene que ser con un fruto en mano. Ahí se acaba el ser diligente. Sí. Ahora no voy a ser diligente para encontrarla, sino para que no se me vuelva a perder. Así es. Porque hubo algo que yo hice que hizo que esa drasma se me perdiera. Poderoso. Amén. Sabemos que si lo miramos desde la manera literaria, tendríamos que irnos al Génesis cuando se perdió la drasma. La drasma se perdió ahí. Sí. La drasma es prototipo de esa alma. De esa alma, de ese gran tesoro guardado en vaso de barro que tú tienes. Aleluya. La drasma era una moneda de plata griega. Ahora, me llama la atención algo. Que para esta mujer, aunque esa moneda de plata para muchos no era de gran valor para ella, sí por el significado que tenía. Claro. Quien deja la dota es el novio. Amén. Cuando se fue, Jesús dice que nos dejó a quien? Al Espíritu Santo. Amén. O sea, que aquí Jesús está haciendo una alegoría de lo que verdaderamente es el reino de los cielos. El padre es Jehová de los ejércitos. El novio es Jesús. La novia somos nosotros. Y nos dejaron un dote que es el Espíritu Santo. Ahí está el problema. O sea, que es necesario que nosotros sepamos qué fue lo que se perdió. Amén. Porque hasta que no sepamos identificar y reconocer lo que se nos perdió, no vamos a estar dispuestos a desnudarnos. A darle la importancia, pastora. A darle la importancia, exactamente, pero también a desnudarnos delante de Dios para reconocer que verdaderamente, porque muchas veces se nos perdió y seguimos altivos. Tranquilos. Seguimos con la servial también. Como dice la Biblia, que somos de dura servia. ¿Por qué? Porque mantenemos este cuello muy erguido y no reconocemos que algo se perdió. Y estamos con el esposo entre las casas, pero estamos divorciados y no queremos reconocerlo. Así es. Y vamos a las actividades con ellos agarrados de manos y nos damos besitos y somos los que más fotos subimos a Facebook. Pero estamos dentro de las casas. Ay, Dios mío. O sea, se me perdió algo y yo no he querido reconocer que se me perdió. ¿Cuántas cosas se te perdió la relación con tus hijos? ¿Qué tiempo tú tienes que sigue predicando en el altar, pero tú sabes que tú tienes un hijo en tu casa que no te habla? Gloria a Dios. Yo quiero doblar tu servia para pedirle perdón, porque tú entiendes que fue el que te falló como madre, como hijo. Ay, santo, sí. Entonces, ¿cuántas cosas diarios se nos pierden de las manos? Sí, sí. ¿Cuántas cosas diarios se nos cambian de las manos? Así. ¿Cuántas relaciones valiosas que cuestan más que una dracma? Gloria a Jesús y nosotros no queremos reconocer que se nos culpaba. Sí, así es. Cristo para poder rescatar lo que se le perdió, que no lo dejó perder él a su nombre, Gloria. Y tan amasaya. No lo dejó perder él. Él dijo, yo me voy a hacer culpable y voy a sustituir a aquel que lo perdió. Amén. Porque como el quien lo perdió todavía está buscando excusas vanas y está diciendo que él no fue quien lo hizo, que fue la mujer que le dio y la otra a la serpiente. Entonces, él dice, yo voy a entrar y voy a sustituir y me voy a hacer culpable. Amén, sí. Y voy a reconocer que yo soy culpable. Amén. Para poder justificarlo. Porque entonces, cuando la justicia me visite para interrogarme, se va a dar cuenta de que en mí no hay culpa y me va a tener que dejar libre y yo voy a poder restaurar. Aleluya. Voy a poder rescatar aquello que se perdió. Gloria a Dios. Esta palabra es para aquellas personas que se descarriaron. Y para aquellas mujeres que han perdido cosas. Gloria a Dios. Para aquellos hombres que perdieron cosas invaluables. ¿Saben por qué? Porque no tienen ningún precio. Después de Cristo, después de la salvación, la familia no tiene precio. ¡Aleluya a Dios! El hogar no tiene precio. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Ni todas las horas en tu trabajo que te paguen, diaria, duplicada, tiene precio a tu familia. Hay tiempos valiosos que también perdemos. Tiempos que nunca más van a volver. Así es. Cuando tú vergatear y caminar a tu hijo, escuchar por primera vez decirte papá y no a la sirvienta, a su nombre decir mamá y no a la sirvienta, no al sirviente, necesitamos que entiende y despierte. Hay tiempos que nunca van a volver atrás. Amén. Este día no se va a volver a repetir. Ay, sí, así es. Y lo grande es que no sabemos cuántos días nos depositaron en nuestra tarjeta. ¡Aleluya! Tú no sabes cuándo llega el corte de la tarjeta. Y tú quieras venir a disfrutar cuando ya la tarjeta se te acabó. Ay, santo Dios. ¿Cuántas personas me dicen después de los 40 años me jubilo y entrego la empresa a mis hijos? Y a los 40 años se mueren. ¿Y qué tiempo disfrutaste? ¿Quién disfrutó el fruto de tu trabajo? ¿Quién comió de las comidas que guardaste? ¡Santo Dios! ¿Qué guardaste en tus lagares? O sea, están pasando cosas catastróficas. Esta pandemia es para que el pueblo y la familia despierte y se concientice de lo que perdió. ¡Aleluya! Que vivía con los hijos y no lo conocía. De lo que verdaderamente tiene valor. ¡Oh, mis hijas! Que vivía con los esposos y no lo conocía, pastora Rosa, continúa. Pero sobre todo, que estaban en el altar y no conocían a Jehová de los ejércitos. Dios mío, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Dios mío, pastora, mire, es tremendo lo que está pasando. Esta pandemia vino a remover, todos sabemos esto ya. Pero esta palabra que la pastora ha traído hoy es una palabra que ha calado muy fuerte en mí. Porque verdaderamente estamos viviendo momentos tan rápidos que no le estamos dando el justo valor. Ay, sí. Así como usted decía, se pierde la relación con los hijos, se pierde la relación con la pareja, se pierde la relación con los familiares, se pierde la relación con los amigos y también se pierde la relación con Dios. Amén. Es más que un dracma, tu relación con Dios es más que un dracma. Así es. Vale más que los 10 dracmas que le depositaron a esta mujer. Así es. Y cuando tú la pierdes, ay, aleluya, enciende tu lámpara y avanza a barrer. Así es. Avanza a buscarla. Avanza, porque verdaderamente los tiempos vienen cada vez más y más difíciles. Así es. Avanza y con diligencia trata de encontrarla para que el gozo vuelva a ti. Gloria a Dios. Cuando el gozo de la relación con Cristo se pierde, todo está propenso a perderse. Así es. Porque es que el interés se pierde con Él. Eso así es. El entusiasmo se pierde con Él. La misericordia también se va con Él. Amén. El amor por las almas se va con Él. Gloria a Dios. Y nosotros no estamos dados a hacer esto, a permitir que esto suceda. Te estamos invitando a que vuelvas al altar, a establecer tu relación con Dios. Allí vas a encontrar tu dracma. Y cuando tú encuentres tu relación con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Cuando tú encuentres una vez más tu compromiso con Dios, vas a entender, porque te vas a hacer consciente, gloria a Dios, de todo lo que estás perdiendo. Así es. La levadura te será quitada. Así es. Muy fuerte. Porque la misericordia de Dios te va a llegar y te va a convencer. Repita eso, pastora. La levadura. Cuando tú restableces tu relación con Dios y encuentras ese dracma, gloria al Señor, la levadura te será quitada. Y entonces ahí tú vas a poder hacerte consciente de que estás perdiendo cosas importantes. Aleluya. Así es. Cosas necesarias. La levadura es lo que hace que el pan crezca y se sienta que hay muchas cosas. Ese es el pecado. Sí. Ese es el pecado. Y yo voy a seguir en este mismo tenor de la pastora Rosa. ¿Qué representa la escoba en este punto? Santo, aleluya. ¿Qué representa la escoba? Si te das cuenta, la Biblia habla que cuando la caza, tanto lo habla Lucas como lo habla Mateo, está desocupada, barrida y adornada. Y dice que los espíritus que se fueron van por lugares secos y no encontrando reposo vuelven y lo cubren. Ay, santo, aleluya. Esta mujer, aparte de encender la lámpara. Barrió. Aleluya. Barrió. Exacto. Esta mujer entró en niveles de liberación. Esta mujer entró en niveles de sanidad. Esta mujer y los que vivían con ella. Eso es así. Y parece que provocó tal estruendo que hasta sus vecinos. Santo. Recibieron de lo que ella hizo en su casa. Amén. Hay personas que son entes de cambio, no lo saben. Amén, amén. Hay personas que están provocando malas acciones, costumbres, actitudes en muchos de su alrededor. Ay, Dios mío. Y ellos no saben que si ellos cambian, también de la misma manera van a impactar. Recibe esta palabra. ¿Qué tamaño? Aún lo desorganizamos. Ay, sí, Dios mío. O sea, yo quiero que tú entiendas que tú eres un ente de cambio. Yo me preguntaba por qué la mujer de Segunda de Reyes, capítulo 4, provocó un avivamiento en toda una comarca. Provocó riquezas en toda una comarca. Porque ese aceite era de demasiado precio. El aceite era uno de los productos más caros en Israel. O sea, me está diciendo que cuando esta mujer fue con esos cántaros llenos y parece que era una mujer de buenas relaciones humanas. Porque a nadie se le prestaba una vasija si no había una relación en común. Aleluya. Ella dice que buscó mucha vasija, no poco. En donde todo su vecino. Donde todo su vecino. O sea, que las vasijas eran caras en aquel tiempo. Muy fuerte. Usted no podía tener muchas vasijas como hoy en día, no. O sea, que le estoy diciendo algo. Le estoy diciendo que hay personas que porque ellos están en cautiva, hay toda una generación cautiva con insetos. Aleluya. Hay personas que han renunciado a querer avanzar y progresar. Y hay toda una generación cautiva por ellos. Aleluya. Porque ellos son esa fuerza. Eso es así. Te estoy diciendo, yo no sé si tú eres, aleluya, aquella mujer o aquel hombre que va a ser el canal o la puerta cuando van a entrar las riquezas a su familia. Santo, presta atención. Pero despierta. Presta atención. Y empresta lo que tienes que emprender. Despierta. Sí, presta atención. Y empresta lo que tienes que aprender. Despierta. Enciende la lámpara. Aleluya. Busca la palabra. Trata de conectarte otra vez. No a la iglesia, sino al altar. Así. Al secreto. A la intimidad. Amén. Amén. Esa lámpara, ese fuego que estaba apagado, que dejó de alder. Y ella seguía diciendo que era israelita, pero la lámpara estaba apagada. O sea, no importa lo que tú profeses, si en esencia dejaste de serlo. Muy fuerte. Porque trae una amargura el fingir algo que hace rato no somos. Amén. Trae una tristeza en nuestra alma y en nuestro espíritu que muchos pueden deducirlo. Sí, sí. Y que es lo que te pasa, que tu semblante está tan triste. Aleluya. Y que es lo que te pasa, que tu alma está en aflicción. Alabanza. Porque perdí a mi amado, estoy enferma de amor. Por eso es notorio. Sí, sí. Porque aunque tú estés en proceso, si estás llena del Espíritu Santo, hay una gracia sobre ti que no se puede. Amén. Amén. Sí, amén. Esta mujer, si la lámpara estaba apagada, dice la Biblia que la lámpara del altar no podía apagarse. Amén. Y dice que antes de que la lámpara se apagara, Dios se le reveló a esa mujer. Amén. Gloria a Dios. O sea, que era algo delicado que una lámpara estuviera apagada en una casa. Era un nivel de cautiverio y de descuido. Eh, Paseca, Paseca, Paseca. Gloria a Dios. Muy fuerte, Pastor. Y a ella no le importaba. A ella le importó cuando se le perdió algo que ella entendía que era de gran valor. Amén. Sí. Por eso a esta mujer de segunda vez, ella le quitaban el marido, no le importó que la lámpara estuviera apagada, que la vasija tuviera sin aceite. Hay cosas que se te van a quitar, a Vasaya, hasta que tú logres entender el diseño eterno de Dios y quiere entrar en él. Amén. Pero, Pastora, también hay cosas que a ti te van a importar, que te serán quitadas para que tú llegues al propósito de Dios. Dios mío. Hay personas que se le están siendo quitadas cosas que son como esta tierra que estaba alrededor de la viña que no daba fruto, que estaba lista para dar fruto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estaba lista para dar fruto a este árbol, pero como se acercó el dueño que vio que no tenía fruto, gloria a Dios, dijo, córtala. Eso es así, mi hermana Rosa. Creemos que Dios ha hablado esta mañana. Tenemos que culminar. Este mensaje está para seguir. Gloria a Dios. Pero ya tenemos que culminar. Entendemos algo y queremos dejarlo en tu espíritu. Queremos decirte, mujer de Dios, hombre de Dios, que estás conectado y creemos que Dios ha hablado a tu vida. Tu lámpara, yo no sé si está apagado o está encendida, pero cada quien sabe cuando su lámpara esté encendida o está apagada. Pero el resultado que estamos buscando es que saques todo lo que impide que tú encuentres lo que se te ha perdido. Aleluya. Sácalo todo de tu casa. Queremos dejar esto en ti. Saca todo de tu hábitat, de tu casa, que esté impidiendo que tu lámpara se mantenga encendida. ¿Sabe para qué? Para que te puedas encontrar con aquello que se te perdió hace mucho y no te habías dado cuenta. Te bendecimos en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a dejar la pastora Isabel orando por ti para que puedas encontrar aquello que se te perdió. Tremendo. Vamos a orar, pero antes quiero dejarte con este verso bíblico para culminarlo. Dice, y cuando le encuentra, el versículo 9, y cuando le encuentra, reunía a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dratma que se había perdido. Amén. Así os digo, el 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Todas las parábolas que Jesús mencionó desde el 14 hasta el 15 tenían que ver con lo mismo. Tenían que ver con esa... Gloria a Dios. Con esa dratma perdida y con esa oveja perdida. Amén. Echando a un lado del versículo 1 al versículo 14. Echando a un lado, porque aquí habla Jesús a un hidrópico. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que es necesario que podamos identificar que se nos perdió. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Enviamos la palabra a todo aquel que esté escuchando. Amén. Y a un que todavía no se ha conectado. Declaramos, Dios mío, que manto de salvación entra por estas... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manto de salvación entra a sus hogares. En el nombre de Jesús. Y declaramos por el poder de la palabra que todo lo que se te perdió, Dios te da la sabiduría y el entendimiento, la fortaleza, la valentía para encender la lámpara, volviendo al redil y encontrando, buscando con diligencia aquello que se te perdió. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y también declaramos que nosotros vamos a poder recibir testimonio de aquella cosa que perdiste y encontraste. Aleluya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Nuestra hermana Rosa. En este momento te pedimos que identifiques, que vuelvas al altar, que vuelvas para que tú tengas el discernimiento de encender la lámpara una vez más. Si se te acabó, si se te apagó, si se te rompió, restablecela. Amén. Tu relación con el Espíritu Santo es necesaria. Amén. Cuando establecas esta relación vas a tener la oportunidad de bajar y de limpiar la casa. Amén. Y recuperar tu drama. Dios te bendiga. Lo creemos. Dios te bendiga y acuérdate, te esperamos en otro segmento de Posicionadas. Gloria. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.